hola amigos antes de ver el vídeo te agradecería que te suscribas al canal ya somos más de 600 suscriptores no te olvides presionar la campanita de notificaciones así recibirás los mejores contenidos que estoy subiendo día a día en el canal sin más que hablar empecemos con el vídeo qué tal gente muy buenas a todos yo soy telanis jeje y esta vez estamos en perfect world internacional esta vez quiero compartir esta información contigo ya que hay jugadores que me han preguntado para qué sirve estos dos ítems como lo puedo usar en algunas jueces de nivel de nivel 30 a nivel 100 podrás ganar todos estos materiales que estoy hablando en algunas jueces en algunas jueces que tú tengas si tú eres nivel 30 y has hecho varias misiones de nivel 1 a nivel 20 pues te tienes que acercar aquí en estos npc que están aquí te acercas a esa hora de las en la mañana en la tarde o en la noche te acercas y a cierto horario puede ser las 8 de la noche 7 de la mañana tal vez 9 de la mañana 3 de la tarde a esos horarios te acercas a estos npcs y vas a ganar un poco más de experiencia como se activan algunas jueces en cada npc cada npc te va a dar un porcentaje de experiencia o como también estos este porcentaje te ayuda a partir del level 20 hasta el level 30 lo abres y te da dos niveles o si eres nivel 40 te da un porcentaje de un 30 por ciento más de experiencia lo abres y listo ya tienes experiencia acabo de ganar 8 mil de experiencia no es nada prácticamente a mi nivel level 100 no me ayuda pero si yo renaciera si me ayudaría bastante lo activo y arranque al porrazo del 10 entonces como vemos ahí pues ahí tienes que nos regalan estos y esto esto lo podemos usar nos da automáticamente una hora de experiencia aparte que hay evento por dos se duplica la experiencia y ganamos acá nos dice por una hora ganas espíritu matando monstruos y eso es bueno buenísimo bueno también hay otro otros ítems en algunas pues de rosadas te da esto esto como se activa y como se abre pues vienes al mapa de archos y abres aquí martial art se ha jugado el perfect world el épico o si no se ha jugado el comunidad cero se supone que tiene que haber un npc que se llame aquí margear y buscas el ítem que te da experiencia este que te dice te da un 50% el morado también te dan un 50% dura una hora y éste cuánto dura igual una hora cuánto te pide uno te das crear no te pide nada el level listo ya lo tienes aquí y de esta manera te puede servir cada uno de estos los jugadores lo venden a 100.000 de coins 100.000 de coins si es posible esto lo puedes vender y listo ya está ya ha subido del level bueno gente espero que les haya gustado esa información súper sencilla súper dinámica y si no sabes entonces ya has tenido un poco más de experiencia